Déjame vivir este sueño el mejor que he tenido Una flor, otra flor, otra flor, un maestro Una causa, un ejemplo ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? Gira el sol, gira el mundo Gira Dios Energía Misteriosa Resplandor Al soltar mi cuerpo en remolinos Resplandor Otra ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? La vida Ya Son pura Perfección Florece mirándote a los ojos 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 Perfección Florece mirándote a los ojos